El maestro Eduardo Esparza Los cuales representan probablemente las más grandes conquistas de la pintura colombiana actual Hicimos un video recientemente desde abajo y con Le Bon Diplomatique Donde ellos expusieron precisamente sus posibles estéticas y condiciones no éticas y políticas Nos congrega hoy un problema que fundamentalmente es interesante a nivel nacional Esa es la relación permanente que debe tener el arte frente a la sociedad Y sobre todo frente a condiciones políticas contemporáneas colombianas Yo quisiera comenzar con una de las cuestiones más álgidas para estos momentos Nosotros sabemos, Eduardo y Fernando Que venimos de una tradición fundamentalmente latinoamericana y sobre todo también europea Por supuesto, una tradición de principios del siglo XX como fueron las vanguardias Las vanguardias como sabemos, pues fueron una apuesta y una propuesta de ruptura De una u otra forma, de una estética de la protesta Y sobre todo el cambio Unas condiciones muy especiales frente al fenómeno de la sociedad Incluso muchas de esas vanguardias se interrelacionaron mucho con la política En el caso de los surrealistas, con el marxismo En el caso incluso del futurismo, incluso hicieron parte un poco de las tendencias fascistas de Mussolini Y el expresionismo alemán, por supuesto, muy crítico En ese sentido, Colombia tiene una tradición muy interesante De las vanguardias y de las relaciones que tiene la política con el arte En ese caso, ¿ustedes se creen y se consideran herederos de estas vanguardias hijas de la protesta? ¿Creen que de una u otra forma su trabajo estético, pictórico, viene y se alimenta de ellas? Fernando Bueno, yo pienso que la respuesta es bastante complicada Lo que tú mencionas de las vanguardias que comenzó siendo un planteamiento Totalmente a contracorriente con el estado de las cosas que sucedió en Europa Estamos precisamente cumpliendo 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial Que es quizá el evento que marca definitivamente unas diferencias enormes en el mundo contemporáneo Ahí sucede algo muy especial Las vanguardias comienzan siendo una negación de alguna forma de las pautas y valores que había impuesto la sociedad europea Que había impuesto la burguesía, concretamente, en buena parte del mundo Comienzan haciendo eso y comienzan a tener éxito en esos términos Nos legan un planteamiento muy importante Y ese planteamiento es evidentemente la rebeldía Pero no tarda mucho tiempo antes de que la misma burguesía o la sociedad capitalista Se dé cuenta que la mejor forma de anular la protesta es absorbiéndolas Y ese es el fenómeno al cual nos enfrentamos 100 años después Nosotros en un país del tercer mundo Donde el arte actual contemporáneo es en muchos aspectos una prolongación del estado de cosas de la sociedad capitalista Aparentemente existe una protesta y seguramente muchos artistas honestamente la llevan a cabo Pero finalmente son absorbidos por el sistema Y son anulados y silenciados simplemente cuando se les llama a cooperar Una buena parte del arte contemporáneo pues está patrocinado precisamente por multinacionales Por grandes empresas, por corporaciones bancarias Y estos pues lo que hacen es organizar los eventos, dar las premiaciones Y controlar una buena parte del circuito privado y público de exhibición del arte Entonces mantenerse ahí firme en esa protesta Es muy difícil teniendo en cuenta que es muy complicado para el público mismo darse cuenta Hasta qué punto la protesta tiene un sentido auténtico O hasta qué punto es una simulación Y termina convirtiéndose en una extensión, un instrumento más Que adormece completamente las posibilidades de rebelión En ese sentido creo que en ese escenario no somos ajenos a nada de eso La globalización nos ha traído esa posibilidad de estar muy bien informados De todo lo que sucede en todos los países del mundo Y como en este momento Colombia hace parte de ese circuito también Uno puede ver que en eventos a nivel oficial Como puede ser considerado Arbó y otros eventos similares Una buena parte de los contenidos de las obras son efectivamente sociales y políticos Pero termina convirtiéndose en buena parte en una especie de moda De hecho es muy difícil acceder a la participación en algún evento si el tema no es ese Eso me parece que quita trascendencia a la protesta enormemente Eso es lo que ellos saben muy bien que se puede lograr Cuando se absorbe de esa manera esos intentos de rebelión No sé Eduardo porque veo en tu obra Y hemos visto durante mucho tiempo tu obra Muy marcada por el sentido crítico El sentido digamos de una protesta frente a las condiciones culturales, sociales, políticas No solamente colombianas sino mundiales ¿Tienes alguna herencia en ese sentido por ejemplo con el expresionismo? Sí, de todas maneras nosotros pertenecemos a una generación Que ha vivido todo el tiempo en un país en conflicto Ese es un tema que necesariamente los artistas Que en algún momento de la vida lo hemos tocado Algunos en sus inicios lo tocan, después lo abandonan Y acogen otras estéticas Porque pues también es muy doloroso quedarse uno toda la vida Trabajando este tipo de temas que tienen que ver con la violencia Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando Porque lo que se ve es que el establecimiento termina absorbiendo Tres o cuatro artistas que pueden estar trabajando En una temática supuestamente de denuncia frente a la violencia Pero son artistas que nunca los escucha uno Con un discurso consistente Que tengan una formación política Y que asuman posiciones políticas Entonces ese tipo de artistas le convienen al establecimiento Y al oficialismo Mantenerlos ahí como los artistas más representativos Que trabajan el tema de la violencia y la memoria Pero realmente la realidad es otra Si nosotros miramos a mediados del siglo pasado La obra de Alipio Jaramillo De Déo Orarango Los artistas expresionistas Que acogen el expresionismo Y la pintura de denuncia a nivel político Que incursionan en la gráfica Como muchos de estos artistas Fueron profesores de la Universidad Nacional Ingresados de la Universidad Nacional Como Carlos Granada Como el maestro Quijano Como Ángel Lócar Como Luis Paz Bueno y Pedro Alcántara Humberto Yangrandi Son de todas maneras artistas Que han trabajado mucho el tema de la violencia Desde mediados del siglo pasado Y son artistas que los han invisibilizado Porque en este país pues Es un país especialista En invisibilizar los discursos Que cuestionan el sistema Y que tienen una O sea Una voz crítica Frente a nuestra sociedad Entonces son artistas que ahí están Y que están vigentes Totalmente con su obra Y los que hemos venido también Después de ellos Desarrollando este tipo de temáticas Pues ahí estamos Es muy complejo Como dice Fernando Porque de todas maneras Es una lucha muy solitaria La que hacemos los artistas Pero que en determinados momentos También encontramos espacios En donde podemos mostrar nuestra obra Y poder explicarla Porque finalmente Nosotros somos una generación de artistas Que tenemos cada uno Nuestro propio lenguaje Nuestro propio sello Hemos desarrollado Nuestros propios signos Y tenemos que Parte de nuestra lucha Encontrar los espacios Donde el público Pueda tener acceso A estos espacios Y uno pueda Interactuar con un público Para explicar la obra Para tener el suficiente tiempo De hablar De lo que nosotros hacemos Frente a los cuadros Y frente a nuestras pinturas Hacia nuestros grabados Esa es parte De la dificultad Con realmente Con la que nosotros contamos Porque Las galerías de arte Te dan un espacio De 10 días 20 días Van 40 50 personas Y eso es todo el público Yo He quedado muy Con muchas ganas De seguir repitiendo La experiencia Que tuve aquí En el Centro de Memoria Que me dieron un espacio De tres meses Para tener la obra De los visibles Y fueron tres meses En donde vinieron ustedes Los poetas Los artistas Hicimos talleres Se pudo dialogar Con la gente Estos son sitios Que en tres meses Vienen 2.000 3.000 personas Que pueden ver una obra Yo creo que es hacia allá Que nosotros también Tenemos que Empezar a apuntarle A ver cómo podemos Mostrar nuestro trabajo Y poder generar Ese vínculo Poder crear Y tener que Crear un público Para mí Para nuestro trabajo Eso es vital Hace unos Años Creo que el año pasado Creo Hubo un grupo De artistas Que publicó Un tipo de manifiesto Lo titularon Contra la nueva ortodoxia En el arte colombiano En ese Especie de manifiesto Incluso volviendo Un poco a la era De los manifiestos Vanguardistas Donde había Unas posiciones Políticas Estéticas Poéticas Se plantearon Varios puntos Me parece Que hay dos puntos Que podríamos tratar aquí Tomando De una u otra forma Lo que tú acabas de decir Eduardo Y por supuesto Fernando Es esa crítica Que se le hace Sobre todo A estos eventos Institucionalizados Oficiales Como árbol ¿No? Donde se rescata El concepto Del arte joven Y se rechaza Y se excluye De una u otra forma Unas grandes producciones De un rigor Como el de ustedes Un trabajo Que viene De años Y se propone Que lo novedoso Y lo nuevo Es lo que más Interesa ¿Cómo ustedes Observan Desde esa perspectiva Esta apuesta Esta propuesta Que hacen Este manifiesto Contra este concepto? Pues Hay que Tener muy en cuenta Que ese es otro De los Lastres O digamos Residuos Que dejó La vanguardia Del siglo XX La preocupación La preocupación Por la novedad Se empezó A convertir En una carrera Por llamar la atención En la que entraron Todos los involucrados En el circuito Del arte La crítica De los artistas Los medios De comercialización Del arte Etcétera Y eso hace Que claro Sea Una permanente Espada de Damocles El tener que pensar En que Si no estás haciendo Algo absolutamente Nuevo Que nadie más Haya hecho No tienes ninguna Posibilidad De que Llamar la atención Y de que Te tengan en cuenta Por un lado Por otro Hay una asociación Un poco absurda Y es la de suponer Que las cosas Originales O novedosas Solamente las hacen Los jóvenes La entrada De un error Completo En el enfoque Y el otro problema Que se le puede añadir A eso Es suponer Que la trayectoria Para lograr Una obra madura Decantada Bien lograda Se da En muy poco tiempo Es algo Que no sucede Realmente Puede haber excepciones Y por supuesto Las biografías De la historia Del arte Nos puede hablar De muchísimos ejemplos De artistas Que muy jóvenes Lograron El reconocimiento Lograron hacer Cosas Verdaderamente novedosas Pero es Parte de otra forma De enfocar el arte Que de pronto Ya no existe De cierto modo Y lo que Se busca ahora Es que exista Ante todo Un planteamiento serio Que haya tomado De pronto Un tiempo necesario Para madurar Y ser confrontado Con sus contenidos Con la gente Que lo recepciona Etcétera Eso también es Debido a que El circuito De la mercantilización Del arte Favorece esa postura Porque todo está Planteado Sobre cosas Demasiado ligeras Demasiado Superficiales Y para muchos Galeristas Es muy importante Vender la idea De que esto Por ser hecho Por un joven Es lo más novedoso Y eso conduce Automáticamente A una especie De discurso Paralelo De la publicidad Esto es lo último Esto es lo más novedoso Eso lo importa Lo impone Lo impone el mercado Lo impone el mercado Lo impone los medios También Por supuesto Totalmente Y toda esta cultura De espectacularización Del efímero Del desecho El joven También hace Desechos Por supuesto Termina convertido En un instrumento Más De ese consumo Desaforado De cosas nuevas Que no van a durar Mucho realmente Y hace un rato Precisamente Eduardo nos hablaba De esa burocratización Permanente De la exclusión Que dices No tenemos espacio Los artistas Que llevamos años En este trabajo Artistas de una generación Entre otras cosas Que les tocó padecer Y sufrir Una Colombia Dolorosa ¿No? Y en ese mismo Manifiesto Ese tipo De manifiesto Que hicieron Había una Crítica muy profunda A la burocratización Que es oficial Que se Permanentemente Se dan estos estrados Nuestros No sé Eduardo Sí pero yo quería Referirme A lo que hablaba Fernando Y a lo que vos hablabas De los artistas jóvenes Y dice que en Colombia Pasó algo Pues Tenaz Porque en este país No puede existir El término medio Aquí en este país Hay que aniquilar Al otro Entonces cuando llega A Colombia El arte conceptual El arte conceptual Consigue una serie De papas Y una especie De procuradores Que lo único Que buscan Es aniquilar A los que hacíamos Pintura A los que hacíamos Grabado A los que hacíamos Dibujo A los escultores Porque lo único Que valía Era el arte conceptual Y el arte conceptual Había que imponerlo Como fuera Excluyendo Todas las diferentes Expresiones De los artistas Entonces ¿Qué pasó? Que en las escuelas Cogieron A unos jóvenes Les hicieron Ver Que la pintura Era obsoleta Que el grabado Era obsoleto Que el dibujo Era obsoleto Que la escultura Que lo único Que valía Era el performance Las instalaciones Y metieron A todos estos jóvenes Y estamos hablando De más de una década Que fueron jóvenes Que se levantaron Con todo ese desprecio Por las bellas artes Finalmente Entonces No aprendieron A manejar Las técnicas Y estos son jóvenes Que los han venido Utilizando En muchos eventos Aquí en Colombia Y No es Pues no es raro Ver que la misma Ana María Escayón En este árbol De este año Coge a los jóvenes Y los vuelve ropa De trabajo Y les dice Que ellos Los que están haciendo Parecen que son Que son estuchecitos Para penes Y un poco de pendejadas Es lo que está haciendo El salón De los artistas jóvenes Dentro de árbol Y eso les sirve De pretexto A los organizadores Para decir Que ellos Están apoyando El arte joven Eso es toda una falacia Entonces Ahoritica A muchos jóvenes Que pertenecen A esa generación Uno les da un lápiz O un pincel Para que trabajen Y se escapan De sacarse un ojo Eso es triste Yo dejé de ir a Arbo Hace rato Porque realmente Sale uno A mí me da mucha tristeza La verdad Y cuando se trata De mostrar cosas Que valen la pena Entonces muestran A Fernando Botero Fue a Roberto Mata A Ramírez Villamizar A Edgar Negret Entonces Es toda una farsa Es todo ese aburrimiento Que ha venido Envolviendo al arte Dentro de ese concepto De la globalización Del neoliberalismo De entrar en ese tal mercado Del arte Que eso es una farsa También O sea Es una vaina Truculenta Aburrida Que Uno dice Pues no están en nada A mí me da lástima Que pierdan tanto el tiempo Cuando se están perdiendo De ver cosas maravillosas Porque Hablando De toda esa burocracia Dentro de la oficialidad Aquí se quedaron Los críticos De cuando Los artistas Los plásticos Eran 20 Entonces había Cuatro críticos Para 20 artistas Y en eso se quedaron Y resulta que Montaron Su hegemonía Y son Y son curadores Son críticos De arte Que se quedaron Enquistados 50 años llevan Desde que nosotros Estábamos pequeños Y resulta que Pasan muchas cosas En ese momento El país es otro Nosotros tenemos Que hablar De decenas De miles De artistas Plásticos En Colombia Y se necesitan Muchos críticos De arte Pero resulta que La crítica de arte No es una profesión No es reconocida Aquí en Colombia Como una profesión Y que Y que se pague Por esa profesión Entonces aquí Que a mí me parece Muy válida Y es la Cuando se escribe Sobre pintura Sobre grabado Cuando lo hacen Los escritores Ustedes Los poetas Me parece que Tiene una validez Grandiosa Porque además Tocan la esencia Realmente De lo que nosotros Hacemos Es una crítica Que aporta Que finalmente Yo no lo veo Como una Es escribir Desde la literatura Sobre el arte Finalmente Sí Eduardo Y creo que Hemos tocado Ya un punto Muy álgido Ese estierro Realmente Que se ha gestado En las escuelas Precisamente De arte Y bellas artes De la pintura Y se ha propuesto Entre otras cosas Un arte Que tiene que ver Mucho con el mercado Y el desecho Entre otras cosas Una posición Bastante Complicada Y sobre todo Bastante dramática Como el todo vale ¿No? El todo vale Que impone Entre otras cosas Una condición Al artista Que se puede mover Entre lo Entre lo De alta calidad Como también Lo mediocre Y fundamentalmente El arte Kish También se impone De una u otra forma Es una cultura Kish Veo que entre Las posiciones Que ustedes tienen Que no solamente Son estéticas Sino que tiene a ver Con lo político Y sobre todo Con lo cultural El arte Que ustedes hacen Desde esa perspectiva Van en contra De esa condición De masificar Un arte Kish Un arte De lo ligero Incluso Podríamos llamar Un arte Light ¿No? Desde esa perspectiva ¿Cómo ven ustedes Su arte La propia obra De ustedes Frente a este fenómeno Cultural De la espectacularización Del desecho De la banalidad De lo trivial Y sobre todo De un arte Que impone Fundamentalmente Una mirada A crítica Frente a lo social Y al hombre Pues esencialmente Después de haber Recorrido ese camino Cuando uno toma Conciencia De lo que está pasando Se da cuenta Se da cuenta Que es un fenómeno Primero global Segundo Derivado Del primer mundo Porque seguimos Siendo periferia En muchos de esos aspectos Lo que sucede En ese primer mundo Está en este momento Centrado Digamos A nivel de altas esferas En un mercado Puramente especulativo El arte contemporáneo A alto nivel Estoy hablando De lo que sucede En subastas célebres Como Sotheby's O Christie's Que son los que marcan La pauta Ese tipo de arte Que es el que prevalece Con mayor fuerza En el mercado Es un arte basado Por un lado En eso En lo efímero En el todo vale Y es pura especulación Exactamente lo mismo Que hace Un empresario Capitalista Millonario Cuando decide Vender acciones De una empresa Para valorizar otras Y jugar en la bolsa A cerrar O abrir empresas nuevas Ese mismo juego Es en el que ha caído El arte de las grandes ligas De hecho No importa mucho Ni qué es lo que se va a comprar A ese nivel Lo importante es poder competir Contra el otro Y saber que eres capaz De poner 120 200 millones de dólares Para comprar algo Que ese otro Que es tu rival No va a ser capaz de comprar Porque tú te lo ganaste Estoy mencionando esto Porque digamos Que ese es el límite La frontera más alta Que ha alcanzado La cota del arte Como especulación Como proceso especulativo Una buena parte De ese arte contemporáneo Está apropiado Y tomado directamente De lo que ha sucedido En el primer mundo Como somos periferia Muchos de Los que controlan Los circuitos A nivel latinoamericano Y específicamente En Colombia Han tenido contacto Con ese fenómeno Cuando llegan al país Comienzan a imponer Esa misma estrategia De empezar a avalar Cosas Que no tienen Ningún sentido Finalmente En muchos casos No son ni siquiera Demasiado originales Tampoco Porque mucho De lo que se hace En el arte actual Ya sucedió En los años 20, 30, 40 y 50 Y la gente Sigue creyendo Que eso es lo último Y lo más novedoso Esos son algunos De los pilares Con los que se mueve El arte contemporáneo Y el fenómeno Que se empieza a dar En nuestro país Hace que uno Tome conciencia de eso Y comience a hacer algo Que parece un poco extraño Es una especie De transvanguardia No sé si se podría llamar Y es que nunca antes Tal vez como ahora La pintura convencional De cierto modo Entre comillas Representó una rebelión Una vanguardia Vamos de regreso Mientras los otros Insisten en irse En masa Hacia eso Hacia el efímero Hacia el enane Hacia lo que no tiene Mayor significación Muchos estamos pensando Que lo que hay que hacer Es precisamente Volver a lo que Volver a la pintura Volver a pintar Volver a dibujar Y listo Y obviamente Además de eso Incorporar las posibilidades Innegables Que tienen Los caminos Que abrió la vanguardia Ninguno de nosotros Tiene por qué inhibirse De hacer instalación O de hacer Montajes De cualquier otro género Que no sea pictórico O dibujo Porque pues precisamente Esa formación Fue la que permitió Que esas cosas sucedieran Los creadores De las vanguardias Precisamente Habían sido formados así Y gracias a eso Fue que visualizaron Lo que podría venir después Quizá el paradigma Total de ese fenómeno Es el más célebre pintor Tal vez del siglo XX Que fue Pablo Picasso ¿No? Indudablemente Picasso pues Era primero Precoz Absolutamente Y había dominado Perfectamente Todo lo que era necesario Y gracias a eso Pudo visualizar Lo que vino después Generado esas vanguardias En buena medida La modernidad O la posmodernidad Está fundamentada En muchos de estos planteamientos Y lo que vino después Fue una serie De repeticiones De lo mismo De personas Que nunca pasaron Por esa formación Y nunca tuvieron dominio Sobre sus propios medios Y ahora es todavía peor Entonces Una especie De garrochismo Exacto Histórico ¿No? Pasaron sobre las grandes Piedras fundacionales Sí Con la gimnasia Tú lo ves en las escuelas de arte Tú encuentras que un estudiante De primero o segundo semestre En algunos casos Mal conducido Por algunos de estos Docentes Que de hecho son producto Además de esa misma crisis Terminan poniendo a ser A los estudiantes De primero o segundo semestre Experimentación con el dibujo De la manera más absurda Que te puedas imaginar Arte conceptual Cosas por el estilo De muchachos que no tienen Ni idea siquiera De por qué están En una facultad de arte Me parece muy interesante Lo que acabas de plantear Por el proceso De la tradición Es decir Las escuelas de arte Y no solamente Estas escuelas Sino Toda la globalización En los aspectos De la mediocridad Incluso estética Hace precisamente Que los Actuales estudiantes De artes Incluso poetas Escritores Hagan ese tipo De garrochismo Tanto académico Y por supuesto Estético Pictórico Poético Se lanzan Y pasan Sobre las grandes Piedras fundacionales Importantes Para la tradición En ese sentido De la tradición ¿Qué tradición Realmente Encuentran ustedes Sobre todo Por ejemplo En el caso de Eduardo ¿En qué piedras Fundacionales Está situado Tu arte Desde el punto de vista Colombiano? ¿Cuáles crees tú Que sean exactamente Esos grandes maestros Esos grandes Cánones Pictóricos Immensos Que te han podido Alimentar Y retroalimentar Y servir Y servir para tu proyecto Como artista? Bueno Son muchos Realmente Los referentes Para mí Fue muy importante Estar cercano A los artistas Que nombré Ahora El haber trabajado En el taller Con Pedro Alcántara Para mí Era uno de los Artistas importantes Para mí fue muy importante Desde niño Que hubieran llegado A mis manos Obras de Augusto Rendón De sus grabados De sus caballos Apocalípticos Que me hubieran llegado A mis manos Obras de Débora Arango Para mí Todo eso Desde niño Fue creando Todo ese mundo De imágenes Los muralistas Mexicanos Cuando yo era un niño Ver esa obra De Siqueiro De Orozco Herrera Para mí eso era algo Maravilloso Y ahí fue Como Me fui como metiendo Ya a entender Un poco Estos lenguajes Plásticos Y va Ya cuando empiezo Decido que voy a Dedicarme A la pintura Al arte Pues esos son Realmente mis referentes Locard Obregón El mismo Botero En sus dibujos Y en varias épocas De Botero De los 60's Que me parece Una pintura Maravillosa También Muchos aquí Realmente Fueron los que Ensalzó Marta Traba En su momento Y los artistas Latinoamericanos Lam Mata Mata Esislo Para mí Han sido Pintores muy importantes Que en cierta forma Son pinturas Que lo tocan A uno De cierta manera En sus influencias En lo que uno quisiera Lograr como artista Pero pues Ya yo llevo 38 años Dedicado Por completo A la pintura Y a estos oficios Y ya pues Uno ha desarrollado Su propia caligrafía Interior Su propio lenguaje Y ahí es donde Volvemos al tema De antes Donde En el libro De Luis Caballero Luis Caballero Dice Que la obra De los artistas Se vuelve importante Después de los 50's Y resulta que Aquí es lo que No quieren ver Los tienen En sus manos Porque además Somos una generación Muy grande En este país Que estamos metidos En el arte Y no Aquí los salones Menores de 30 años Y mayores de 24 años Y el resto Pare de contar Entonces consideran Yo estoy totalmente De acuerdo Con Lócar Cuando dice Que el arte Siempre es joven Así uno tenga 100 años Entonces Él se denomina Un joven antiguo Y finalmente Nosotros cada vez Nos aproximamos A ser jóvenes Seguiremos siendo Jóvenes antiguos Hasta que nos muramos Porque la pintura Siempre es joven O sea Ese cuento Que se ha metido En la cabeza Yo no sé ¿Por qué nos complicamos Tanto la vida Para ver las cosas Chéveres? Hay siempre una complicación Y volviendo Al otro tema Del mercado Del arte Es la construcción Es la construcción De los genios ¿Me entiendes? Jóvenes de la pintura Porque es una construcción Que hace el mercado Y dos o tres Marchand Que traen Detrás de ese personaje Para enriquecer Sus arcas Finalmente lo utilizan Y construyen Un 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 superartista De la noche A la mañana Que empieza a vender A 500 mil dólares A millón de dólares Y después cogen Tres o cuatro O diez ingenuos Que la mayoría Son actores De famosos De cine Entonces Les venden Cuadros A millón de dólares O millones de dólares Y ya se llenan Los bolsillos Le sacan una cantidad De horas Al artista Y después Lo desechan Como un trapo Viejo Esa es la realidad Del tal cuento Del mercado Del arte Y alguien decía Que habíamos pasado Del genio Romántico Ese genio Que de una u otra Forma daba su vida Y ponía todo el espíritu En la tela ¿No? Tipo fangó Al genio De los negocios Que donde el artista Ya no se vuelve Exclusivamente un pintor Sino un manager ¿No? Y un genio Pero para los negocios En esa relación Tenemos una relación Muy profunda Con la crítica El concepto Del crítico De arte Por ahora Lo están reemplazando Los tales gestores De arte Y al creador Los gestores Y los curadores Exacto Y al creador El creativo ¿No? El concepto De creativo Desde la perspectiva ¿Cómo ven ustedes El concepto De crítica En Colombia? Decías tú Ahora Eduardo Que no había Una crítica profesional Entonces que se ha hecho Un crítico Por supuesto Más conciliador Más Que aplaude más La obra del mercado Que realmente La obra Realizada Con sangre Como para decir Como un poco Con Nietzsche ¿No? No sé ¿Cómo ven ustedes? Lo que se menciona En Colombia Realmente yo creo Que hay ausencia Total de crítica Crítica Es diferente Es diferente A ser curaduría Estamos Anegados De curadores Es la profesión De moda Dentro del arte Y alguien Decía que el arte No estaba enfermo Que no necesitaba Tantos curadores Exacto Creo que es más A ver ¿Cómo estará enfermo? O como que Necesita tantos curadores Necesita tantos curadores Pero Me gusta más El término Comisario Porque creo que Traduce más exactamente Lo que Pretende De alguna manera En el circuito Del arte Es muy curioso Que en todos los lugares Puede existir Una tendencia dominante Y sin embargo Gente que se niega A permanecer inmersa Dentro del circuito Y a dar su propia opinión Yo citaría Como ejemplo Ahora Alguien muy importante Que acaba de morir Entre otras cosas Creo que en menos de un año El crítico Del New York Times Robert Hughes Este señor Mantuvo una independencia Feroz Frente a lo que Estaba sucediendo En el arte contemporáneo De hecho Vale la pena Mencionarlo aquí Es interesantísimo Ver el programa La maldición De la Mona Lisa Un documental Que se hizo En la BBC de Londres Donde Hughes Es el protagonista Y lo muestran A él Justamente Acercándose Y poniendo El dedo en la llaga En esto Que estamos hablando En este rato Entre nosotros Precisamente Hughes Fue uno de aquellos Que se negó A admitir Muchas de las cosas Que oficialmente El circuito Del arte mundial Consideraba Intocables Tanto en sus textos Como en programas De televisión Como estos que él hacía Fue un crítico Feroz De figuras A propósito De lo nuevo Como Basquiat Del cual decía Que pobrecito Era un pobre muchacho Que agarraron E inflaron A la fuerza De Warhol Bastante escéptico De Warhol Tremendamente Ajeno a ese Fenómeno De ese movimiento Y en este programa De La maldición De la Mona Lisa Ponen evidencia Cómo funciona Verdaderamente El circuito Del arte De las grandes ligas Que es un fenómeno Puramente especulativo De mercadeo Los artistas Como lo dice Muy bien allí No son Creadores puros Son marcas Y detrás De personajes Como Damien Hirst El británico O lo que podemos Hablar de Jeff Koons Hay un equipo De 50 personas Produciendo Lo que ellos Les dicen Que produzcan Y esas obras Automáticamente Van a parar A las colecciones De millonarios Que pagan Pues lo que sea Que se les diga Pues porque además Se trata de una competencia Similar a la que Se establece Cuando alguien dice Tengo el último modelo De la Rolls Royce Y el otro dice No pero entonces Me voy a comprar Un macerati Y así sucesivamente Allí no hay por ningún lado Ningún contenido social Aun si las obras Están hablando De lo social Te pueden estar Mostrando una escena Donde están asesinando A alguien En una de estas guerras De africanas O latinoamericanas Otro tipo Tienen un gran tipo de vanguardias Que era una ruptura En la tradición Subversiva Subversiva Incluso con concepto De emancipación Y tanto Que sucedía eso Era peligroso Ahora hay una novedad Sin peligro alguno Que por lo regular Se vuelve más que todo Una novedad Ornamental Que es lo que tú Acabas de decir Desde la perspectiva Eduardo Precisamente Me parece que habría que También reflexionar Un poco sobre las galerías Y el concepto De museos contemporáneos Donde los museos Se han vuelto Entre otras cosas Centros comerciales Y funcionan Desde la perspectiva Del mercado No sé Cómo observas tú El problema Sobre todo De las galerías privadas En Colombia Que excluyen E imponen Unos nombres Yo Quiero referirme Para Lo que para mí Ha sido como La pérdida De la esencia Me parece que Se han perdido Como la pérdida De la esencia Tanto el crítico Como el galerista ¿Cierto? Entonces Se ha perdido Como el encanto ¿Me entiendes? Para mí El aula Yo no concibo Un crítico de arte Y un galerista Sin visitar El estudio De los pintores De los artistas No lo concibo Y eso es lo que Viene pasando De hace muchos años Para acá O sea No No Porque se ha perdido La pasión Por el oficio Que ejerce Entonces El crítico Por allá De pronto Alguno en la universidad Dicando unas cátedras Y el galerista Allá en su galería Entonces ¿Qué es lo que Tiene que hacer el pintor? Meter los cuadros En un camión Y llevárselos a la oficina ¿O qué es lo que Tiene que hacer el pintor? Entonces Que antes La pasión existiera allí Y los críticos Estaban metidos En el taller De los artistas Viendo su proceso Interesado En cómo va la obra El galerista Igual Estaba metido Viendo cuál era El proceso De la obra De los artistas Cuál es el desarrollo Cuál es la evolución Había esa conexión Y todo eso se ha venido Perdiendo Entonces Se ha venido perdiendo La mística La pasión Por las cosas Y Y Y Toda esa especulación Que se dio Con el arte conceptual Que Que yo estoy de acuerdo Con vos Cualquiera de nosotros Está en capacidad De hacer una obra conceptual Porque tenemos El manejo De Sabemos manejar Todos los recursos ¿Cierto? Pero se ha hecho Realmente Se ha distorsionado Mucho Las cosas Muchas galerías Se acabaron Un público Que se estaba construyendo Que era incipiente Para el arte Para las galerías Se perdió En ese En ese lapso De tiempo En que En que se pretendió Aniquilar Toda expresión artística Que no fuera arte Conceptual Hay como tres cambios ¿No? En ese sentido Eso ha tenido Unos coletazos Tremendos Ahora El narcotráfico Tuvo mucho que ver También dentro Del mercado De las galerías Era un dinero Que estaba latente Entonces hubo una época En que hubo mucha bonanza Porque había un dinero De toda manera Moviéndose allí Surgieron muchas galerías Pero también ese dinero Ya se desplazó A otra cosa Ya no existe allí Entonces Vuelve todo Se decanta Y vuelve A la realidad De lo que somos Realmente Entonces Si Ese es como Ese panorama Pero Que yo Me estoy poniendo Un poco optimista En este último tiempo Si Porque me parece Que se están generando En las regiones Otra vez Los salones Que los salones Implican Encuentro Cierto Nuevamente De los que hemos dejado De encontrarnos Hace mucho tiempo Y eso genera Proyectos Eso genera Carretas Que tienen que ver Con el arte Y con la cultura Y donde están Presentes Todas las expresiones Artísticas Está el performance Está el video Está la instalación Está la pintura Está el grabado Está el dibujo Está la escultura Está todo Es una forma Es una forma De resistencia Frente a este fenómeno Global Yo si creo Yo si creo La localidad Frente a lo global Si Yo si creo Eso Eso Es que eso Antes era así Antes las exposiciones Eran todos los días Donde uno iba Se encontraba con la gente Salían los portafolios De grabados Salían de las carretas Y de la rumba Que era posterior a la exposición Donde uno se iba a la rumba Y se seguía votando corriente A los proyectos Y los proyectos Se hacían En el fondo De todo esto Vemos que también Hay una tendencia Muy perversa A partir de la institucionalización Del arte La oficialización Del mismo Y creo que De una u otra forma También es como Una tendencia política A relajar Los espacios De crítica Contestatarios Que el arte Tenía hasta los años 80 Digamos En la misma educación Vemos también El fenómeno Cómo se introduce En la educación Exclusivamente El aspecto Empresarial De mercado Y se relaja El concepto crítico De la academia Se relaja El concepto crítico Del poeta Y se mete al poeta En una especie De arte vacacional Yo estoy de acuerdo Con Adorno Cuando habla De las industrias culturales Que son una especie De jacuzzis Una especie De baño Refrescante Para gerentes Cansados Dicen El arte Como un baño Refrescante Para un gerente Cansado Gente cansada Que requiere Realmente Una especie De relajamiento Entonces Vacaciones del arte Y se pone Entre paréntesis Lo reflexivo Lo crítico Etcétera En ese mismo aspecto Por ejemplo En tu obra Fernando Nosotros En el anterior Medio que hicimos Hablábamos Precisamente De tres o cuatro Elementos claves En tu obra Una Una que me parece Muy interesante Que es precisamente La relación Que tienes Con el surrealismo El erotismo Lo nírico Sobre todo Pero sobre todo Hablando de estos fenómenos Culturales De la globalización Del relajamiento Veo en una serie Que se llama Oráculos Con esos rituales Perversos Incluso De la ritualización De la globalización Frente a las pantallas Esa relación De la pantalla Con el hombre Las máquinas Con el hombre En esa serie Me parece muy política Siempre Por eso Decía yo Que la pintura No mueve La pintura Se renueva Y adquiere Otras perspectivas Y esto complementa De pronto La primera parte De lo que hablamos Se trata de que Si uno toma conciencia De ese fenómeno A nivel global Del malestar Del arte De la forma En que está siendo manejado De la comercialización De las manipulaciones Eso mismo Es un pretexto Para que Se convierta En un contenido De la obra Y de alguna manera Pues con esas series Lo que he hecho Es sentar esa postura Empezar a plantear Por medio de imágenes Lo que está sucediendo Al interior De la intimidad humana Con la presencia Permanente Del contacto virtual De las pantallas De la televisión De los computadores Como invasores Del espacio Y que de alguna manera Traduce también La manipulación De los conceptos Y de los contenidos Esa manipulación Siempre ha existido Ahora que hablabas tú Y hablaba Eduardo También Del fenómeno De los críticos Y los curadores Pues tiene además Una época muy específica Eso históricamente Comenzó a pasar En la posguerra Especialmente Cuando Estados Unidos Se convierte En el centro Del poder económico Del mundo Gracias a Su beneficioso triunfo En la segunda guerra mundial Cuando el centro Del arte Se traslada A los Estados Unidos Y Estados Unidos Necesita fanosamente Hacer creerle Al resto del mundo Que también tiene Una tradición importante Tanto como la europea Hay que construirla Y para construirla Hay que crear Todo un mecanismo De propaganda Muy bien aceitado Que funciona A las mil maravillas Ahí entra Pues ese texto Que alguna vez Mencionábamos Por supuesto Muy recomendable De como la La CIA Termina patrocinando Una buena parte De los movimientos De vanguardia De la posguerra Era el momento Preciso para hacerlo Ahí caló de entrada El expresionismo abstracto Por ejemplo Que estaba en la nómina De la CIA Y una buena parte De los artistas Norteamericanos Era necesario Simplemente porque Rusia O la Unión Soviética La antigua Unión Soviética Traducía una forma De arte Totalmente figurativo La imposición Del Estado Soviético Totalitario Era Los artistas Deben ser figurativos No hay nada Que tenga sentido Si no es así Entonces Lo más opuesto A eso En términos de pintura Era la abstracción pura Y Estados Unidos Entendió eso perfectamente Ese mecanismo Sigue funcionando Y hay una asociación Entre el Estado La crítica Los historiadores Y es cuando El historiador Y el crítico Comienza a distanciarse Del artista Lo que dice Eduardo Es perfecto ahí Encaja muy bien Si uno mira Lo que pasaba En Europa De antes De la Segunda Guerra Mundial Con Gente que manejó Artistas tan importantes Como Picasso El famoso El famoso Cam Weiler Por ejemplo Ese galerista tan célebre Fue creo Uno de los únicos Dos o tres galeristas Que tuvo Picasso Durante toda su vida Era gente involucrada Con la vida del artista Profundamente conocedor De lo que estaba haciendo Y tomas el panorama Después de la Segunda Guerra Mundial Y te vas a Estados Unidos Y encuentras personajes Totalmente distintos Bastante fríos además Como son los que Terminan configurando Todo este tinglado A favor del arte norteamericano Está Clement Greenberg Está Harold Rosenberg Los que terminan Apoyando directamente Esas vanguardias Pero que no Hacen lo que debería ser Un historiador O crítico Y es acercarse Al artista Para comprenderlo Sino que terminan Ellos Trazándole el camino Y determinando Qué es lo que debe hacer En determinado momento Para que tenga Alguna forma de éxito Si quiere pertenecer Al sistema Si quiere estar ahí Y ser una persona exitosa ¿Y una crítica Tendenciosa Por supuesto Y motivada Por elementos Exclusivamente ideológicos Del capitalismo En el caso de Eduardo Precisamente Nosotros estábamos hablando También hicimos Un video muy interesante Con Eduardo Viendo también Esos puntos Y En la última serie Eduardo Entre otras cosas Frente a un fenómeno Que llevamos Casi más de 60 años Yo creo que Colombia lleva Más de 60 años Creo que 100 años De conflictos Y todo el desgarramiento Histórico Que hemos padecido Casi unas 4 o 5 generaciones En este país Hay una serie De Eduardo Que últimamente Ha expuesto aquí En este centro de memoria Los visibles Parece ser que Es contradictorio Y ambigua Tu apuesta Y tu propuesta Como el título Visibilizar A los invisibles A los que no han sido Realmente expuestos Ni Digamos Ni generados Desde el punto de vista Mediático Sino invisibilizados Totalmente De esa apuesta ¿Por qué no Nos hablas Un poco De ese trabajo Ya que estaba Incluso Donde Tu hiciste La exposición Hace unos Cuantos meses Esta serie Yo la empiezo A trabajar En el 2010 En el 2010 Comienzo a hacer Los primeros bocetos Cuál era Mi intención Yo me quería Meter en un Proyecto De investigación A nivel gráfico Que era Fusionando Las diferentes técnicas Que yo manejo Dentro de la gráfica Pero al mismo tiempo Construyendo Una imagen Que era la que yo Quería construir Que era la imagen De las víctimas De la violencia Dándoles una presencia A nivel Pictórico A nivel gráfico Entonces comienzo A trabajar En este tema Comienzo a desarrollar Los primeros grabados Y A medida en que yo Iba confrontando Estas imágenes Con un público Cercano Comenzaba a ver Que esas imágenes Tenían poder Y tenían una capacidad De seducción Y de contar cosas O sea que Fui entendiendo Que ahí había Un camino Que había que Seguir desarrollando Y que había que Desarrollarlo también En pintura Y yo quería trabajar Formatos grandes Entonces Pues un Un referente Que yo tuve Inicialmente Fue el Guernica De como un cuadro Cuando uno le habla De la guerra civil Española Inmediatamente Te remontas A ese cuadro Un cuadro Que tiene mucho poder Y decidí Comenzar a trabajar En blanco y negro Todos estos cuadros Y fue una Trabajé cuatro años Consecutivamente En esta serie Es una serie Que consta De 92 piezas Entre grabados Hay muchas silografías Hay grabados Con las técnicas Mixtas Pinturas Sobre tela Y pinturas Que hago En unos cuadros Recortados Que son siluetas De estas Personas Que para mi son Estos visibles Se han incorporado De las fosas Cierto Y han venido A cobrar Una presencia Dentro de la memoria Colectiva Esa es mi intención Ok Y En que estamos En que andamos Fernando ahora Pues ahora Casualmente Estaba mencionándole Eduardo Hace un instante Antes de comenzar La charla De Un desarrollo Que estamos haciendo Es un planteamiento A partir Justamente De la combinación De medios Se está trabajando En esa obra Pues para el año Entrante Probablemente Va a ser mostrada Hasta donde Tengo entendido En Medellín O sea Ofreciendo Algunas de las bibliotecas Y hay una propuesta Concreta para Lima Y para alguna ciudad De Chile También Se trata En este caso De una instalación En la que se combina Escultura Relieve Gráfica Dibujo digital Y animación Y esos elementos Van a aparecer allí Justamente tocando El tema Álgido Que es casi Una obsesión Para mí De cuando Comenzó A crearse El mito Del arte Y porque De alguna manera Considero Que muchas De esas cosas Que se dieron Por sentadas Deben ser examinadas Desde otra perspectiva Verdaderamente crítica Es decir Derribar Los ídolos Los falsos ídolos Y examinarlos De otra manera Porque todo lo que pasó En el siglo anterior Nos está afectando En este Y una buena parte De lo que hemos mencionado Durante la charla Se debe a lo que sucedió Después de las vanguardias Y durante ellas también Pero entonces Este trabajo Pues involucra De alguna forma Un recorrido En el que los personajes Protagónicos Digamos que aparecen allí Como pretextos Como los motivos De desenlace Del tema Son el artista alemán Joseph Bois Que es como el sucesor directo De Marcel Duchamp Y a partir de Eso que va a suceder allí Que sería interesante Cuando llegue el momento Pues poderlo mostrar Se cuestiona El origen De Esa especie De Idolatría Y en torno A esas figuras Y del dadá Y el neodadismo Y el neodadismo Y en el caso De Eduardo ¿En qué andamos? Con estas cosas A mí Me tiene obsesionado Trabajar la memoria Y la palabra Y la pintura Por eso A los poetas Les he preguntado Que cómo se pinta la palabra Porque ando en ese dilema Entonces Inicié una nueva serie Que tiene mucho que ver Con 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 Lo oscuro De los visibles Con el blanco y negro Pero también Incluyendo algo del color Que se llama Palabra y memoria Que es poner Y trabajar unas formas Unas abstracciones Y ponerlas en diálogo Estoy empezando con eso Y Y estoy Haciendo unos dibujos En carboncillo Retomando toda la experiencia Gráfica Que me dio La silografía Y el linoleo Tratando de aplicar Ese tipo de planteamiento También en la resolución Del dibujo Y la verdad Me tiene muy contento Porque Empecé una serie De dibujos De buen formato De unos 70 por Y de unos 80 Por un metro En carboncillo Sobre papel Y estoy muy contento Con eso Pienso que hay un camino También allí Muy muy interesante Por explorar Bueno Esperamos a ver Bueno Le agradecemos entonces A Fernando Y a Eduardo Esta amena Cálida Reflexiva Y lúcida charla Sobre el arte Contemporáneo Sobre los problemas Que presenta El artista En Colombia Y sobre todo Por supuesto En esta globalización Y este país Que alguna vez Tendrá que escucharlos A ustedes Muchas gracias Amigos Gracias Gracias Amigos Gracias Amigos Dar Gracias.